Todos los 3 de diciembre que algunas personas, algunos nos plantean, las personas con discapacidad no hay nada para celebrar. Y yo creo que hay mucho para reflexionar como sociedad, de todo esto que nos hace falta, de todo lo que venimos también construyendo y venimos logrando, pero sobre todo esta accesibilidad actitudinal que debemos tener como sociedad, Diego, porque yo soy parte también de esta sociedad y es lo que notamos. De un 3 de diciembre al otro normalmente se hace un repaso de qué se logró. ¿Se pudo lograr avanzar por lo menos en Bahía Blanca con algo durante este año a pesar de la pandemia? Bueno, no. Yo te tengo que decir desde la perspectiva, desde lo personal y traslado al activismo, al movimiento que nosotros llevamos adelante, se ha retrocedido en cuestiones de las que habíamos avanzado, como por ejemplo la ocupación de la vía pública, respetar los espacios o las intervenciones que sean accesibles. Entonces, me parece que no ha sido un buen año para nosotros en ese aspecto. ¿Un paso atrás? Sí, unos cuantos atrás. Así que me parece que esto de lo que veníamos logrando, generando conciencia, de que, bueno, de toda la ocupación que veíamos de los cajones de las verdulerías, de las ferreterías, todo eso volvió para atrás. Así que, bueno, se está trabajando con fiscalización, seguimos nosotros trabajando desde nuestro lugar, pero hay que hacer mucho todo. A ver, se entiende la situación de los comerciantes, se entiende todas las situaciones de los gastronómicos, pero también hay que entender las situaciones de las personas con discapacidad que tienen que terminar en lugares donde no es posible, circulando por la calle. Y que tampoco en la calle, con estos volardos amarillos flexibles que han puesto, tampoco ha sido la mejor solución en algunos aspectos, ¿no? O está mal colocado. Esto también hemos hablado con la Secretaría de Movilidad.